Verdes, subiendo por verdes. Al lado mío, gris. Literalmente al lado mío. Cuidado, todavía no, todavía no. Ahora pasó. Se fue. Vuelve con amigos, pero un cachito. Entretenido y se le doy de espalda. Tengo un C4. No, Nico. Tengo otro acá en mi espalda. Sí, el que mató a Santi. No, 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 no. Uff, no hay nada más. Mira, este acá. ¿Qué viene de la primera derecha o izquierda? No hay nada más. Uno está en bomba B, atrás del escudo. Ahí lo viste y no hiciste tiempo. No hay nada más. Ah, está bien. Igual ya no llegaba. No tenía, no tenía mucho. La Twitch. La que me mató al final. Esa es verdad. Se gira lo que me mató al final. Vuelve con eso al final. Se acuerda. Se acuerda. ¡Sol! 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 Entran ahí, por ahí adelante ¡Oh! 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 ¡Magnite deployed! ¡Magnite online! ¡Rabajo! Acá. Ash. Ojo, están las puertas de Ash. Para cualquier lado. No, no. 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 Venga pa' la beca Lo destruí Que bizarro El momento tiene que desaparecer Todos son crachados en la cámara Tres Err... Esta es una linda noche para tomarse tres, cuatro, cinco whisky Bueno, ¿cuánto van? ¿Tres? No, no, dos, 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 muy tranquilo Y voy a cortar acá Y doble Ahora que estos tipos de McCallum Saben lo que hacen, eh Es riquísimo Muy bueno Muy muy bueno De Sherry Oak Sabía que ellos construyen sus propias barricas, ¿no? O sea Están donde estaremos solo en la primera Yuhu ¿Dónde estamos en la primera nosotros? Nosotros Oficinas Ah, estatua, tenés razón, sí Cerámicas Cerámicas, eso Después con el Colón nos viene Hodge Está mirando, mirá, está mirando acá Está mirando la ventana doble A ver si le puedo pegar de la ventana ¿Sí, ahí? No, se fue Ah, sí, ahí ¿Podría meter una granada de acá? Me vuelvo loco Me vuelvo loco Pensáme si querés que te haga ruido No No, era un agujerito de Muchiquito Voy, 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 voy Voy a ir a Project Manager Voy, voy, voy Voy a ir a la biblioteca Toma, puto Voy a ir a Freezer La rotación por Freezer yo tengo una mina Están atrás de Santi No, porque me caí No, porque me caí Stop, Uni-4 eliminado Friendly mission success Hehehehe Hehehehe ¡Gracias!